Con el propósito de avanzar en la implementación de acciones para el cumplimiento del Acuerdo 028 del 2019, por medio del cual se adopta por el Consejo Directivo la Política de Educación Inclusiva, desde el área de Líder Max se continúan realizando talleres formativos con mujeres líderes de los programas Más Familias en Acción, Madres de los programas HCV y FAMI del ICBF, las cuales además de generar herramientas que potencializan las habilidades de liderazgo por medio de la enseñanza y el aprendizaje continuo, propician espacios para la incidencia social y el fortalecimiento familiar. La aplicación de este proceso formativo se entiende como un compromiso ineludible de IES Infotep como la Institución de Educación Superior y el aporte significativo para agentes externos que propende por el crecimiento y el desarrollo del territorio. Dentro de los talleres y acciones realizadas se destacan entre otras el taller de alineamientos técnicos en primera infancia, actividades rectoras, el taller de economía familiar brindado por personal de la Fundación Apego, el taller de prevención y atención de la violencia basada en género y la inclusión de muchas lideresas en el diplomado de redacción de textos y expresión oral, las cuales suman más del 60% del total de participantes. Finalmente se destaca la participación de 128 mujeres en las diferentes actividades realizadas, de las cuales el 10% pertenecen a la población víctima, así como otras representantes de los sectores afros y campesinas.